Que es la 27, Buenavista, y la moja que es la céntrica, es una. Y aquí si vamos a hacer un censo mayormente de 100, hay sobre un 80% que son envejecientes. Y si usted no puede caminar con un carro, imagínese a pie. El alcalde nos prometió que para marzo iban a hambrear esto. Entonces, ¿qué esperamos? Yo tengo dos prótesis y por aquí no se puede caminar a pie. Mira, la última caída que me di, me desprendí este cachete completo, por los malditos hoyos. Los trenes delanteros y todo se van, los chocasolvers se van. Las que van en Sillejueda, que tenemos envejecientes, caminar por aquí no pueden. Aquí nosotros tenemos un sentir porque ellos embriaron la Ponce de León y la Muñoz Rivera, pero no entraron hacia la comunidad. Nosotros somos la primera comunidad más cerca aquí, en la misma milla de oro. Últimamente estamos pensando que mayormente es presión del gobierno para sacarnos, como pasó con el Fanguito, como pasó con la 26, Tokio. Porque ahora que el proyecto, se aprobó el proyecto de la limpieza del caño y ya empezaron, pues ahora es que se nos están limitando los servicios. El municipio aquí, honestamente, los servicios, yo como presidente pido servicios, llevo un año y medio y los servicios son bien limitados. Gracias. 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 Gracias.